Hey, muy buenas a todos y... Eh, me quito el sombrero, me pongo el sombrero Me quito el sombrero, me pongo el sombrero Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el futuro con Serpy y la Maus, aquí está el sombrero Vale chicos, en el capítulo anterior Estoy grabando esto, no directamente después, sino dos días después Porque me había grabado el otro con premeditación Hicimos esta cantera de Ender que nos tomó bastante tiempo Tenemos un panel solar y las antorchitas para poner Es más, voy a poner uno aquí para dejarlo esto predefinido Y hoy necesitamos una forma más loable, más legible y más tangible De generar Ender Pels si nos vamos a una Dungeon Esto 86, esto 80... vale Más legible, más loable y más tangible De conseguir una forma de conseguir Ender Pels más loable Esta forma que he estado imaginándome va a ser una que mucha gente utiliza en servidores Pero nunca he visto a nadie que utilice... bueno, sí, en serio sí Pero como yo no soy bueno con este mod... va, es la primera vez que toco el Extra Utilities En un pack de mods mío Va a ser la primera vez que lo utilice yo, vale Así que nada, espero hacer una regadera Ender Vale, con todo lo que eso conllega ¿Podemos perder corazones? Sí, pero como tenemos un mod Que nos da vida es igual a perder niveles de experiencia No mortifica tanto, ¿saben? Esto la verdad no tiene nada dentro No sé por qué me está metiendo unos pequeños lagazos Pero debe ser por el tema de los... de los bichos que están aquí arriba Que tengo que buscar una forma de... bueno, de que no se vengan muy arriba Y no... no me peten el juego Esperen un momento, voy a usar la G un minuto Y mi stand Ah, esperen que reinicié lo de los stands Opciones, controles... eh... es Steve Bizarres Adventure Vale, está la G Bueno, hoy no quiere Hoy no quiere Ah, debí de haber muerto Debí de haber muerto Entonces, nuevo stand Eh, capítulo... capítulo asegurado Lo que pasa chicos es que si yo muero fuera de cámara el stand se borra Y nos da la oportunidad de ver a un nuevo stand Por favor que no me toque ecos Que no sé, no he visto cosa más... más tonta para utilizar Es que ese huevo no valía para nada Para absolutamente nada Así que... Estiremos la flecha Nos la chutamos Y se viene el nuevo stand Vale, no pasa nada Salió la mierda otra vez Yo me suicido, eh... Yo si... Vamos a hacerlo de... Nada, me resigné Esa cosa no hace nada O sea, está preparándose para una versión futura del mod Vale, creo que no hace nada Leí que se estaba preparando O lo estaban preparando por una versión futura del mod Pero... Ya saben que con mi suerte me va a salir repetidas veces eso Nada, la próxima vez que consiga un coso de stand me suicido fuera del episodio Y... ¿Cómo se hace? ¿Un bowl? O sea, esto permite hacer... Ah, que no Creo que sirve esta madera Tengo un poco de sueño, chicos No... Soy una persona que normalmente trasnocha mal, ¿no? O sea, me estoy dando cuenta por las grabaciones El otro día me puse a ver grabaciones mías antiguas Y... Nada Nada Por cierto Si alguien entra a un juego competitivo Que vengo de... De tener mucha logura hace un ratito Y estar muy enojado Si entran a un juego En el punto de vista competitivo Que tus compañeros quieren conseguir algo Por lo menos Jueguen bien, ¿sabes? Jueguen bien Es que... Eh... Vengo de... De jugar al lole, ¿vale? Eh... Y me tocó un compañero Que nos dijo literalmente Pues los voy a fedear No me está yendo bien en la partida Los voy a fedear Y yo dije Estar haciendo una broma No tengo... Esto es cuarzo, ¿no? Esto es... Regadera se hace con... Ah, no Hierro Ah, ¿por qué piedra? Bueno, hierro Eh... Hierro y uno de polvo de hueso Yo me parecía raro que fuese con cuarzo Porque una regadera se supone que es de metal Y... Nada Y me quedé con toda la cara diciendo Encima no era mi problema, ¿saben? Y terminamos perdiendo una partida Clasificatoria Que yo no me meto seguido de clasificatorios Venía de ganar una Y me vine arriba Y me fui directo a otra Decí que... Pierdes... Eh... Normalmente en una clasificatoria En el elo que estoy yo por ahora Eh... Pierdes menos de lo que ganas ¿Sabes? Así que... Más o menos quedé niveladito Pero con un sabor agrio en la boca Diciendo... ¿Para qué hacen? ¿Para qué hacen esas cosas? Y no... No termino de entender muchas cosas Pero bueno Tenemos la regadera vacía Esta regadera de por sí sirve para... Eh... Cultivar Pero vamos a... Eh... Para acelerar los cultivos Pero vamos un paso más allá Y vamos a hacer esta regadera Que es la regadera que necesita Un fragmento de área Y... Eh... Un lingote de Bedrockium Que el Bedrockium se hace con... Eh... Roca tres veces... Eh... Cuatro veces comprimida Serían... Seis mil... Quinientos Quiero ver Si puedo llegar a esto Uy pero esto es para uno ¿Vale? Eh... Si puedo llegar a esto Con... Con... Con crasteos normales ¿Vale? O sea ¿Cuánto me tomaría? Voy a desalojar el inventario Un pelín Y voy a fijarme Porque... Es... Es un bloque de Minecraft Que se supone que se podría tener que llegar Eh... A base de crafteos Tengo la quarry allá atrás trabajando Que la verdad lo está haciendo bien Creo que no está mandando las cosas No está mandando las cosas ¿No? No Cada tanto me fijo a ver si me olvido Me olvido algo suelto O cualquier cosa No sé Cosas mías Vale Tiro esto Tiro esto El pan que no lo queremos Los huesos los queremos Pero no tanto El polvo de hueso no Y los bús Me los quedo Por si sirven Y este cofre Mira Te lo pongo aquí Por si algún día El cobre tramo Eh... Cosas cositas coseras Voy a agarrar cobblestone De aquí Y vamos a ver Cuánto me lleva a hacer Una cuatruple Compressed cobblestone Vale Con esto Tenemos Eh... 64 Double Double Compressed cobblestone ¿No? 64 Double Compressed cobblestone Y con esto Conseguimos Siete Eh... No Esta es siete dos veces Uy va Es que son muchos ¿Eh? Si no se pone a pensar Creo que lo podemos hacer Solo que Toma un tiempo Esto después Se mecanice Como Y como todo Se hace Pero Es una Es una Un gastaredero De objetos Bastante importante ¿Saben? Que Uno lo dice así Sencillo Necesito Doble Compressed cobblestone Triple Y cuádruple Y Y nada Se te va a la olla Vale Con esto Tenemos 36 De la dos veces Y de la tres veces Tenemos Una Y necesito Cuatro veces Comprimida Ah no Tres veces Comprimida Y cuatro veces Comprimida Ah no es Tanto No es No es la gran cosa Voy a necesitar Más roca Pero creo que aquí Hacia el costado Tengo Piedra O roca Piedra ¿No? Si piedra Me llevaría la piedra La transformaría En roca Y la volvería Cuatro Mi oído Se me acaba de tapar El oído En plan Feo Y no me gustó nada Vale Y tenemos así O sea que habría que comprimir Los bloques Cinco veces Para conseguir esto Su madre ¿Saben? Tengo doble Rocco comprimida Tres veces comprimida Y otro más de estos Vale Me gusta porque tiene como La textura De la roca Del pack de mods Del pack de texturas Así que Voy a cambiar este pack De texturas No obstante Porque si Porque hay que cambiarlo No puedo hacer la regadera En plan a pelo ¿Saben? O sea Voy a ver cuánto Llego por aquí Y después Lo tendré que mecanizar Que mecanizar Es un lío ¿Vale? Esto Tengo que hacer Crafters Que no tengo Enderío Pero creo que Hay de la industria Crafters ¿Vale? Esperen ¿Esto cómo vamos? Creo que aquí hay una No 86 Hay crafteadores De la industria Así que No es tanto problema Pero lo que tendría Que ir a hacer Es meterme en una Cueva Y buscarse Enderpearl ¿Vale? Porque la verdad Esta regalera Me permite Conseguir más Y Necesito Enderpearl Para conseguir Piedra En realidad Que al fin y al cabo Es lo que necesitamos Y Es que Necesito una cosa Para conseguir la otra Estamos en el punto De la serie Donde Se empiezan a dar Caminos ¿Vale? Para poder conseguir Una cosa Necesitamos avanzar Con esta otra cosa Y para poder conseguir Esta otra cosa Hay que avanzar Con esta otra cosa O sea La serie La empecé La pense Para poder llegar Hasta ese punto Y después viene el punto En que se vuelve Todo tan Difícil Que necesitamos Las cosas más chetadas Y Todo adquiere un sentido ¿Vale? Espero Porque si no lo adquiere No lo termina adquiriendo Al final de la serie Me ves como para pegarse Un tiro Pero bueno Al fin y al cabo Ya me están preparando Me mandé el mapa A un compañero Esto se salvaguarda Y después se puede Intercambiar al mapa Así que no es tanto problema Mandé un amigo Para que me haga Una de La primera misión Miren Recién tengo Dos de triple ¿Vale? Esto O lo hago Fuera de cámara En plan Hardcore O me vuelvo loco ¿Saben? Voy a dejar la regadera Hasta el extra aquí Y veré como hago Pero necesito La quarry Para esto ¿Vale? Vale Dicho y hecho Todo esto Voy a ver Si puedo hacer Un Pozo de mina ¿Vale? Que no lo tenía aquí Lo tenía aquí Voy a hacer El terraformador Ya dijimos Que necesitábamos Mucha energía Y ahora quiero hacer Un Extractor Creo que era un extractor De agua ¿Vale? Extractor Bomba extractora Es esto ¿Vale? Lo que hace Necesito Dos cans Dos tubos mineros Un grifo Una máquina Y un circuito El circuito Lo tenemos La máquina La tenemos Esto es una máquina Entonces lo que venimos necesitando Son dos celdas vacías Que las celdas vacías Se hacen En el En el arcador de metal Con placas de estaño ¿Problema? Primero me voy a fijar Si tengo placas de estaño Polvo de estaño Estaño Mira me hago Cuatro placas de estaño A ver si puedo hacer Puedo arquearlo Vale Perfecto Y aquí adentro Creo que había No Esto es una Rebattery Vale Vamos a ver si tenemos El arqueador Yo creo que tenía El arqueador de metal Así que Vamos a ver si lo tenemos Por aquí Seguro Tengo el micro bien Bien puesto Nada Que cada tanto Ustedes escarcharan Escarcharan Vale Este es El arqueador de metal Vale Y esto tiene que estar En plan Eh Rondando Cortando Extru Extrudando Ponerle Y esto que me va a dar Creo que es este El que tengo que ver No Extruding Vale No sé que esto Me tendría que dar Vale Tres Bueno Lo voy a dejar así Entonces Eh Perfecto Si me da más De lo que De lo que necesito Pues perfecto Para futuros crafteos Tengo una tolva Es pintores Aunque Quedaría mejor Si nos vamos a poner Con Feng Shui Y toda la tontería Quedaría mejor aquí Perfecto Eh Vale Tengo tres de estos Se va a hacer otro Que es lo que necesito Necesito Dos tubos mineros Que se hacen con Placas de hierro Un montón de placas De hierro Y un grifo Y el grifo Como se hacía A todo esto Vale 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 Con madera Muy bien Vamos a ver Si tenemos placas De hierro Que No No tenemos placas De hierro Ni tampoco Bueno Tenemos un montón De grifos Bueno Dos grifos Tampoco son Un mantán Pero Agarramos la madera Me llevo Dos de madera Para hacerme Otro grifo Y otro más Y otro más Y otro más Porque creo que Necesito Eh Cuatro Grifos Voy a hacerme Todo de grifos Vale Porque creo que Necesito varios Para esto Eh Seis grifos Tenemos aquí De puta madre venimos de aquí, perdón por la mala palabra 6 perfecto, creo que con esto llego, y si no llego vuelvo a crafteo y no pasa nada ponemos esto, ponemos esto sacamos esto vamos a la mesa de crafteo ¿cómo debe pasar una persona delante de mi casa? me dio una chucha ponemos esto aquí, esto aquí o sea, medio calofríos que me haya dado, pero bueno, hago dos, ya que estoy pero tengo dos tubos mineros, ¿saben? 16 tubos mineros me sobra, me sobra la pasta la bomba extractora creo que funcionaba haciendo o sea, escucho en minecraft pero no como lo tendría que escuchar, ¿saben? pero bueno, no pasa nada venimos de aquí le damos sacamos más de esto bajamos en serio, estoy como que no escucho nada a ver, esperen un momentito para eso tenemos esto ah, esto no me toca, dijo, espere vale, tengo música en el minecraft o sea, tengo sonido en el minecraft nada, me daba miedo porque había dejado de escuchar todo sonido divisible por la humanidad vale, ya toca un poquito las pelotas pero bueno vamos aquí si, es una música bastante infartante pero, vale la pena ponemos esto, esto, esto y esto y que más que más hay los tubetes pin, pin eh el subidón de la música, macho no me lo esperaba vale, ponemos esto aquí, esto aquí, esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí y esto aquí listo bueno, ya sé que ya sé que hay sonido en el minecraft uno de estos discos los perdí de forma extraña en una dimensión que no quiero contar bueno tengo un ojo de enderman ahí pues perfecto pues de puta eh Matle eh necesito hacer entonces una bomba espectractora ¿para qué máquina era? para esta para el lavado de minerales que esto tiene que venir aquí abajo así que con su promiso señores necesito esto listo listo ¿dónde da? perfecto nada tenía miedo de que dé al coso pero aquí puedo hacer un apaño porque hay varios niveles de altura aquí así hacemos un 4x4 que se va a transformar en un 3x3 que se va a transformar en un 16x16 y en un 48x48 y yo les digo que les escucho esa brocha ¿eh? ¿que dijiste la mod? no, nada que tengo mucha suerte en su vida vale uno dos y tres llevamos esto no me acuerdo bien como funcionaba esta cosa si les digo la verde la verde en igualité en singularité ponemos esto ponemos esto esto vale vale se tendría que haber formado algo infinita en algún lado en algún punto y no quiere vale aquí se tendría que haber formado de hecho hago infinita quiero vale 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 ya está ¿no? si ya está y pondríamos esto aquí en el medio la bomba extractora esto como funciona necesita energía para sacar líquidos ¿no? si en efecto necesita energía para sacar líquidos y un tubo para transportarlos vale vale tendría que hacer llegar un cable como corno hago llegar un cable desde bueno puedo utilizarlo en medio en forma transitoria de máquina a máquina ¿saben? o sea si le hago llegar energía supuestamente eso tendría que comenzar a extraer líquidos no sé por qué el bajón me llevo esto me llevo esto y necesito caucho me estoy dando cuenta que me estoy quedando sin caucho creo que aquí tengo madera para ponerme a extraer perdón macho los FPS porque se van al carajo vale uy tranquilo ¿quera? ahí van las chicas gracias chichis gracias gracias Dipsy hiciste un gran trabajo en mi vida a descansar Dipsy 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 una vez que empieza no para vale sacamos de aquí la madera sacamos de aquí esto y nos vamos a hacer caucho vale la mouse no está planeando tanto y la verdad que no la verdad que esto lo tenía planeado hacer hace bastantes episodios pero como se me está haciendo el tiempo como el agua últimamente no sé compresor extractor vale me llevo esto y hora de pensar señores como corno como corno hago llegar energía del punto A al punto B que ya les dije que era fácil pero me acabo de dar el cuento que no puede ser la misma cara vale eso significa que si hago esto digo si hago esto esto y esto primero que no llego ni en cuasco ¿saben? pero bueno ahí tenemos vale si lo hago llegar de costado la energía y una manguera que llegue por arriba llego o sea el tema es si esta cosa extractora de agua funcionará bien si no seguimos trayendo agua hasta que empiece a funcionar pero vamos que tendría que funcionar bien es una lástima que no haya hecho una entrada tengo que ir a buscar más mármol más un montón de cosas que no sé por qué estoy pegando tantas vueltas si es que en mi cerebro a cierto punto imagínense que yo ya estaba echado encima de la estufa tengo una estufa al lado del al lado del del escritorio por suerte gracias al cielo necesito el caucho y para llegar al caucho tengo que pegar toda la vuelta en serio la armadura de alguien que tenía puesta no resolvía un montón de cosas en esta casa que uno se da cuenta que empieza a perder la capacidad de moverse en diferentes secciones tenemos un problema no es debería al no ser de día lo que tiene que trabajar no trabaja voy a ver si llego con esto y si no pongo un cable pelado pero los cables pelados lastiman ¿saben? por no decir te electrocutan como en mi casa bueno yo tuve un tipo acá viviendo en mi casa que hacía todas las cosas eléctricas y se lo andaba cada cagada problema como aquí no hay energía yo metería un poquito de carbón ¿saben? para para poner a trabajar esto vale y tendría que hacer la espada dentro del episodio también voy a hacer la espada ¿vale? es más la voy a hacer ahora necesito del extra utilities dije del extra utilities vale esto el sigilo que con esto tenemos que hacer esto que son los lingotes que se hacen con uno de hierro y uno de y un diamante uno de hierro y un diamante necesito hacerme dos y obsidiana o sea que necesito dos de hierro dos diamantes la gasa wow 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 dos diamantes dos de hierro y una obsidiana que tenemos por ahí obsidiana esto es obsidiana no esto es un plank si esto creo que no sea una plank obsidiana perfecto vale ponemos esto esto y esto era así perfecto vale uno dos saco y meto la obsidiana esto va a explotar me explotes a punto y tenemos la espada de etérea que la espada de etérea sirve para hacer esto vale acá vale tengo 27 corazones vale 31 de 27 maxial menos 10% uy wow menos 10% es un montón aunque de seguro tienen tienen pensado lo del mod vale metemos esto super importante que es un fragmento de mi alma aquí me acaba de bajar muchísimo la vida chicos pero muchísimo es una barbaridad es más me lo voy a subir con niveles de experiencia ahora que como se sube esto con niveles de experiencia pues no tengo ninguna idea es algo del chavkra a b c d e f chavkra special inventory con la m no n no este no este tampoco este tampoco este tampoco este la jota la jota me remito vale skills no hp más 1 28 y más 2 29 y tengo me queda un nivel de experiencia recuperé un poco de lo que perdí pues vale vamos a poner entonces un poco de carbón en los generadores ya que no es de no vamos a dormir que leche vamos a dormir mejor idea aquí es dormir saben macho porque me va tan largo de tener algo iniciado me cago en 10 vale vamos a dormir otra vez vamos a dormir es que le di al escape para fijarme una cosita de la computadora vale dormimos se va a empezar a generar energía lumínica en la parte de arriba no hay problema y voy a fijarme tengo abierto esto pues lo cierro ahora supuestamente no tiene que haberla bien los generadores tendrían que estar trabajando cosa que me daría bastante bronca si no estoy escuchando los hornos trabajar si está trabajando las máquinas miren escuchan estas son máquinas trabajando intermitentemente pero trabajando vale ahí me genera uno de gaucho el tema es que como se está repartiendo toda la energía de eso de ahí arriba entre varias máquinas tendría que hacer después de que fuera de cámara voy a hacer más generadores horarios esto perfecto y este de aquí abajo es la duda y ante la duda chicos saben lo que dicen no si eso uy se escuchó en coro macho denle un like por eso se escuchó en coro todo lo que vean esta serie deben de ser unos retrabados mentales llevo esta y llevo esta dos underpants más dios mío para conseguir semillas de esta quiero ir a la dungeon ¿sabes? esto a ver mi garche en 10 ¿qué hago? bueno primero voy a poner agua en la planta lavadora de metales una de agüita y que empiece a trabajar esta cosa pero porque esto no no funciona menos vale creo que el problema va a ser que necesita más espacio por debajo vale o sea debe tener agua por todos los espacios butopashte a veces es una palabra japonesa es como explota o salvolando algo por el estilo ¿vale? a ver quito esto pongo esto aquí quito esto de aquí lo pongo aquí quito esto de aquí lo pongo más abajo vale me metí dentro el agua simplemente para ver dónde era que no tenía que no tenía cosas ¿eh? vale esto y esto perfecto y ahora vamos a completar el agua porque si no abajo no no va a llegar nunca el agua ¿vale? si y no ya no hay corriente ¿por qué? porque subí fácil ¿por qué esto no funciona? ¿por qué esto no funciona? esto es una bomba extractora de líquidos que supuestamente con energía tendría que sacar agua ¿por qué no lo hace? no sé voy a ir a buscar un coso una re-battery voy a cargar la re-battery en la medida de lo posible voy a meter la carbón y voy a ver y voy a hacer la prueba y voy a fijar si esto funciona vale necesito las re-battery si las re-battery estaban aquí re-battery ¿cuánto vamos de episodio? ya terminamos chicos siempre digo esto pero es como avanza tan es tan difícil avanzar en tanto en el episodio ustedes fíjense que dentro del episodio hicimos un montón de cosas pero dentro de todo lo que tenemos que hacer cada episodio se nos queda cortos o sea hoy hice un crafteo de la leche otro crafteo de la leche y volvimos a liberar un stand puse cosas dentro de la casa que ni idea que iba a poner antes de empezar el episodio metemos esto metemos esto y dijimos que se acumule dentro de la batería vale esto tiene que ir a donde tiene que ir vamos a hacer que la re-battery chupe energía vale lo suficiente como para poder hacer esto ¿saben? tampoco quiero mucha energía pero hasta aquí estoy contento vale 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 a menos que el cable como tal no pueda pasar la energía vale creo que no puede pasar la energía a ver en efecto lo que pasa chicos es que el cable como tal no pasa la energía de una máquina a la otra sino que la tiene que pasar directamente de la fuente hago el cambio ahora es más voy a ir a buscar tengo caucho encima no voy a buscar caucho lo ensamblo porque voy a necesitar hago este armado dejamos esta máquina funcionando después para el siguiente episodio habré puesto las tuberías y seguiremos con otra cosa es que ya les digo para que todo funcione en este pack de mods es muy difícil compaginar todo ¿saben? tenemos que tener el caucho hecho en algún lado que ni puertas tiene la casa ¿saben? ni puertas tiene la casa la fucking house bajamos bajamos me dejé la batería arriba que ya era algo pensado totalmente pensado vale y pongo esto aquí con esto y un bizcocho la máquina de abajo tiene que estar funcionando a tope es más si tiene que estar funcionando a tope acabo de parpadear en plan si tiene si tiene vale si perfecto pues perfecto y esto tiene que ser una uy 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 lagazos y esto tiene que ser una bomba que lo que haga aquí es procesar metales vale ahora mismo tiene esto pero si yo ahora activo la maquinita que está arriba la que hace que bombeen objetos de un lado hacia el otro se tiene que llenar el cofre del costado me explico yo en esa que espero que siga siendo como lo tengo yo puesto cogerme a ver si tengo una tubería de energía pero no objetos si aquí hay una tubería de objetos que se le está administrando energía por medio de la red de energía vale que tengo aquí que cuando se pone a procesar eso le damos a esta palanquita de aquí y los objetos que se tienen que procesar vienen aquí vale y estos objetos no suman más por ejemplo el polvo de piedra sirve para hacer piedra pero el mineral de estaño triturado si nosotros le damos a la U nos saca estaño por cada lingote además al activar esto creo que le he dado para que se vayan los objetos así que nada chicos espero que les haya gustado mucho este episodio de ser así dejen un buen like y nos vemos en el siguiente episodio ya saben voy a seguir recogiendo enderpeze y toda la bola para poder conseguir todo lo más rápido posible y que no se les se les hagan cancinos estos episodios saben que los episodios de crafteos a mi me gustan porque prendo un montón de crafteos y los aplico en cámara pero a ustedes se les pueden ser un poco cansinos así que en el siguiente episodio nos vamos directo a exploración vale así que nada un besazo un saludo y hasta la próxima chau chau